Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Legend of Zelda Wind Walker HD, episodio número 28, creo que es, 28 o 27, 28 creo que es. Bueno, todavía no hemos llegado al 30 y creo que este va a ser el capítulo final, no sé lo que durará ni nada, pero justo hicimos los bots estos anteriormente. Los cuatro y ahora vamos a esta puerta a ver lo que hay, no tengo ni idea, no hay mapa ni nada, no tengo ni idea de lo que hay, así que vamos a ver. Vale, unas escaleras, ¿qué habrá? Bueno, ¿qué habrá? Supongo que sabemos lo que hay, ¿no? Estará Ganon. Igual todavía tengo que hacer alguna prueba, ¿eh? No, no sé. Pues sí, pero todavía tengo que hacer alguna prueba, aquí. Tengo que desbloquear esa puerta, ahí tengo dos. Así que vamos, por aquí, a ver lo que hay. No puedo entrar, ¿vale? Vale, boomerang. Vale, a los cuatro a la vez, a ver. Pues no. Ah, espera, espera, espera. Tak. No, el primero era este, el cangrejo. Luego este. Luego este. Y luego este. No. A ver. Pues entonces, ¿así? Pues a la vez. No. Y aquí, ¿qué pone? Espera, ¿eh? Igual las botas, si me las pongo. ¿No? Pues no sé. Vamos a ir a la otra puerta, a ver lo que hay. Que raro. Vale. Vale, vale. Aquí me ponen el orden. Vale, vale, vale. Sí, me va a decir el orden. Sí, sí. Sí, recuerda bien esta sala. La forma del suelo, los objetos que cuelgan las paredes. Te deberán resolver un enigma más tarde. Vale, pues eso voy a hacer. Lo que voy a hacer es uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, ¿y ahí qué hay? La empinidad de la espada del siervo que aguarda en las profundidades mostrará el camino que el amo conduce. Vale, todavía no voy a bajar, ¿eh? Voy a hacer el uno, dos, tres, a ver si me acuerdo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, sí, sí. Quita. Uno, dos, tres, cuatro. Ya veo, de modo que por aquí resurgió Ganon. Link, esta salida a la superficie creada por Ganon nos puede ser útil. Si necesitas algo del mundo exterior, sube a bordo para entrar en ese remolino oscuro. No quiero nada de arriba. Vamos a ir abajo. ¿Esto cómo era? Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, ya sé cómo va a ser. ¡Joder! ¡Joder! La última fallo Vale, tendré que hacer las cuatro puertas ¡Bichos! ¡Mala! ¿Esto qué es? ¡Bichos! No se ha encendido nada No los pillo Lo vas otra vez La empuñadura de la espada del sergo que aguarda en las profundidades mostrar el camino que el amo conduce Vale, vale, vale Vale, creo que ya sé cómo tengo que hacer La empuñadura donde deja Me mostrará el camino Joder Me está machacando Vale Vale Se supone que es para aquí Vale, vale, vale Joder Lo estoy dando, tío Pero no lo doy bien No, 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 no Vale, vale Vale, vale Me hace mucho daño, tío, eso. Ok, vamos a ir. Ahora, ¿no? Sí, sí. Joder. Una máxima edad. Ok. Ok. A ver, ¿qué hay aquí? Ok. 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 No tengo vida. Ok. 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 corazones a tope. Vale, 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 vale. Llegamos, llegamos. Joder, otros dos. Llegamos. Vale. Pues vamos, ¿eh? No, 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 no. Tú, a la botella. Vale, corazones a tope. Vale. Qué miedo. Ahí está, ¿no? Ah, no, le veo a Zelda en la cama. Y Ganon. Se ha dormido. Espera. No hay prisa. Veo los sueños de esta niña. Mar. Mar. Hasta donde alcanza la vista. El mar sin peces que pescar. Un mar demasiado hostil para nadar. ¿Qué os ha dicho el rey? ¿Que los dioses forjaron un sello en torno a Hyrule? ¿Que dejaron vivos a unos pobres desgraciados para reconstruir Hyrule? ¡Qué absurdo! ¿Qué anda a reconstruir sobre un puñado de islas esparcidas en el mar como hojas a la deriva? ¿No lo entiendes? Los dioses... Los dioses os han exterminado. Te esperaba... Esperaba... Que te presentaras ante mi cuando fueras un rival digno. Sí, cuando fueras un héroe. No me decepciones. ¿Qué es esto, tío? Los dioses los injuries. ¿Qué te JMU metro del telco es una f워서 menos suacia los salarios? ¿Qué te asustadoras de las paredes? Que te parezca es un tremendo? ¿No la vuestra de la pieza, se por supuesto? ¿Pues a asustadoras de la Wanda y la ventaja? ¿Qué te asustadoras de la puerta? ¿Pues a asustadoras de la mesa? ¿Esta es una buena lugar? No la puedo cortar, ¿eh? Sí, 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 sí le corto, ¿eh? Yo creo que le tengo que darle la cola. Ahí. Martillo, martillo. Martillo, martillo. No sé si es así, ¿eh? Martillo, martillo. Martillo, martillo. Martillo, tío. ¿Qué es? Martillo, martillo. ¿Qué es? Me encanta lo de todo, no sé. ¿Qué? Martillo, martillo. ¡Suscríbete! Le ha hecho algo. Sí, le ha hecho algo, ¿eh? A la cola, ¿eh? Lo derrozo. No, no, no. No, no, no. Ah, no. ¡Ah! ¡La cola, la cola! ¡Ah! ¡Joder! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Ay! 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 Vale, ahí, la cola, la cola Ahora he fallado No te muevas Vale No ha muerto, eh Vale, là. Vamos lá Ahí está la puta araña, vale, vale, por aquí, por aquí, no, 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 no. Se ve en el reflejo por donde tengo que ir. ¿Veis el reflejo del agua? Aquí, 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 ahí. No, mira, otra. Esta es fácil, eh. Esta la he descubierto enseguida. Venga, venga, venga. Vale. Le tengo que dar... Vale, una. Qué folla. De verdad. Vale, otra. Qué folla estoy teniendo, madre mía. No le he dado, ¿no? No tengo magia. Vale, ahí, ahí, magia, magia. Vale, ahí, ahí, magia, magia. No me s 분들 debe ser. No lo sé. No abre. No. 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 Bien, eres un indigno sucesor del héroe del tiempo. Ese es el link de Locadina of Time. Supongo que ha llegado el momento. Está bien, sube. La última batalla. ¿Por aquí? ¿A agarrarse? ¿O no? No quería dar esto, tía. ¿Puedo subir por aquí, no? ¿Por aquí a dónde voy? Ah, vale, vale, vale. ¿Por aquí? Es de verdad que no sé cómo tengo que subir. ¿Qué estás diciendo? Bueno, si os parece dejamos el capítulo aquí y ya lo terminamos en el siguiente porque si no se va a alargar mucho. Bueno, si os ha gustado darle a like, suscribiros al canal y escribir un comentario y de mientras voy a ir viendo a ver cómo puedo subir. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Venga, saludos, hasta otra.